En un documento, la agencia calificadora señala que la perspectiva negativa refleja los riesgos de que la economía se debilite más allá de nuestras expectativas actuales y que el ingreso per cápita continúe deteriorándose, afectando la base de ingresos de Uruguay y los planes de ajuste fiscal del gobierno. La agencia, si bien reconoce las medidas aplicadas por el gobierno para mejorar el gasto, sobre todo en sector público, afirma que no esperan que sean suficientes para evitar un mayor déficit público en este año. La calificadora proyecta un crecimiento de 0,7% en Uruguay para 2016 y de 1,5% para 2017, tras un incremento del Producto Bruto Interno de 1% en 2015. Sobre la inflación, afirma que en caso de llegar a un 12%, las cláusulas previstas en los convenios salariales del sector privado podrían activarse y los aumentos podrían conducir a una espiral de inflación. A la decisión de Standard & Purs se podría sumar la agencia Moody's, que en su último informe alertó sobre la situación económica del país, al considerar que el empeoramiento del entorno macroeconómico aumenta los retos para cumplir con los objetivos fiscales. También la calificadora de riesgo Fish indicó que las medidas anunciadas por el gobierno ayudan a mejorar la situación fiscal del país, pero que es insuficiente. Tras conocerse en la noticia, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que destacó que a pesar de la fuerte crisis económica que atraviesan varios países de la región y la desaceleración económica general en América Latina, Uruguay conserva su nivel de calificación crediticia más alta de su historia. Se indica que las fortalezas construidas y con la mejora esperada del resultado fiscal derivada de la aplicación de las medidas de consolidación fiscal anunciadas y la reducción de la inflación permitirán que en los próximos años la economía uruguaya continúe creciendo.